Bueno, mis queridas y mis queridos alumnos, un placer estar con vosotros. Voy a presentaros otra cosita, otro trabajo, ¿vale? Estoy teniendo mucho trabajo en hacer los diferentes libros porque a medida que va pasando el tiempo, yo me voy dando cuenta de cosas que tienen que ver con vuestro beneficio. Es decir, yo había hecho una serie de libros, unos estándar, pero ahora me he dado cuenta que, bueno, que los mismos libros los puedo hacer pero a gusto vuestro. Ustedes escogéis las partituras que, los temas, las partituras que os gusten, ¿eh? Y podemos hacer el libro a vuestro gusto. Mira, yo quiero las cuatro sevillanas que sean esta, esta, esta y esta. La Fernando, este, este, este. La Rumba, este, este y este. Yo lo apunto, como he hecho esta mañana, que ahora le voy a mandar uno, uno a, que va para Vuelva. Y ya está, ¿eh? Así que, con esa idea en mente, vosotros miráis mis vídeos, lo apuntáis en un papel, siempre que sea exactamente lo que pone en el vídeo, ¿eh? Para que luego, yo después me dirija para poderlo sacar si no lo tengo a partituras, como ha sido el caso de esta mañana, ¿vale? Bueno, un fandango, un fandango, un fandango de, de alonso. Caso que un poquito lo hago. Bueno, uno, uno. Y ya está. ¡Gracias! Bueno, o aquí lo tenéis. Fernando completo con sus dos falsas, una de introducción y otra de conclusión y el Fernando de Alorno, aquel que hemos escuchado muchas veces. Pues nada, aquí lo tenéis y a pedidlo, si no lo tenéis a pedidlo porque está muy bonito como una pieza de melodía con la guitarra, precioso. Venga, un saludo, ¿vale? Gracias.